Con solo 10 minutos restantes en el reloj, sigue sin abrirse el marcador. ¡Voy contigo, Matador! ¡Ey, ey, a mí! ¡No tengo marca! ¡Ey, pásame el balón! ¡Shakes y Tranky están libres de marca! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Parece que el matador jugará solo! ¡No quiere compartir la pelota con sus compañeros! ¡Este egoísmo le va a costar al equipo mucho más que goles! ¡Estoy finalmente aquí! ¡Mi corazón se rompe! ¡If a the night, 50,000 fans screaming! ¡I can't get my breath! ¡The whistle sounding! ¡With every ounce of effort! ¡Every skill that I've got! ¡I'll play the super ladies great! ¡Let's give them my best shot! ¡Every minute I'm a 90! ¡Now I'm gonna be a fighter! ¡Cas 1, 2, 3! ¡I'm a super striker! ¡Striker! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Va a costarnos el partido! Si el matador no es capaz de anotar, entonces nadie va a ser capaz de hacerlo. ¡Pero no puede seguir jugando así! ¡Pierden la pelota por estar discutiendo! ¡Dejen de discutir y pongan atención! Parece un juego de ping pong y los Superstricas son la red. Ahora, respecto a la regular actuación de los Superstricas, liderada por el matador, Hydra estará fijándose en eso cuando vengan a la tierra de los Stricas con la esperanza de llevarse los tres puntos a casa con ellos. ¡Esperanza! Como están jugando, puedo apostar que nos llevaremos los puntos a casa. ¡Shakes! ¡A mi oficina! ¡Ahora! ¡Oye, ¿qué onda con Chex? ¡Al matador se le subió la fama a la cabeza! ¡No está jugando en equipo! ¡Y así no podemos seguir! ¡Yo solo doy lo mejor! ¡Dude! ¡Hoy todo lo tuyo fue malo! ¡Toda la estructura delantera se desmoronó debido a tu mal juego! ¡Dude! ¡Yo no quiero jugar contigo si en cada partido vas a hacer mi trabajo más difícil! ¡Hay algo que quiero que hagan, Chex y tú! ¡Oh! ¡Se van a otro país! ¡A conocer a un amigo mío! ¡Oh! ¿Paris, Milán, Nueva York? ¡No! ¡Solinesia! ¡Qué bueno! ¡Premian a los que se equivocan con un viaje! ¡Pero entrenador, yo creo...! ¡Esto no es una negociación! ¡Hidra estará buscando más de esas peleas cuando vengan a la tierra de los estricas! ¡Ya casi llegamos! ¡No! ¡Esperanza de ganar! ¡Esperanza! ¡Ja, ja, ja! ¡Como están jugando! ¡Puedo apostar que nos llevaremos los puntos a casa! ¡Ya casi todos llegamos! ¡No! ¿Qué es lo tan especial que tiene Solinesia? ¿Qué es lo que el entrenador quiere que yo haga allí? ¡Solinesia es el hogar de Chinlón! ¡Ah! ¡Ya estoy entendiendo! ¡Ah! ¡Vamos a Solinesia a ver al amigo del entrenador a Chinlón! ¡Ja, ja, ja! De ti depende que el matador se integre al equipo. ¡Súper estricas! ¡Hemos escuchado que son jugaloles famosos! Pero recuerda, en Solinesia no se puede jugar Chinlón. ¡Está prohibido para extranjeros! Gracias, señor. Pero hemos venido a jugar. ¡No! ¡Gracias de nuevo, oficiales! ¿Pero qué? ¿Qué? Según el entrenador, Chinlón no es para extranjeros. ¡Ah! ¿Aquí nos quedamos? No. Nosotros viviremos con los locales. ¿Con los locales? ¡Loco! ¡Eso apesta! ¡No! ¡Eso apesta! ¡Ah! ¿Ya casi llegamos? ¡No! ¡Chinlón! 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 ¿Tú? ¿Sel Zehks? ¿No? ¿Ya quieren autógrafos? Yo soy Shakes ¿Y yo soy? Yo, ¿quién? ¿Quién? Síganme El entrenador pidió que les enseñe Chin Long ¿Qué? ¿Chichón? ¡Chin Long! Es un antiguo juego de pelota de Solinesia Los jugadores pasan la bola en un círculo Hacen movimientos increíbles Siempre manteniendo la bola en el aire ¿Vinimos hasta aquí solo para aprender sobre un juego con una pequeña bola roja? Chin Long solo tiene tres leglas ¿Eso es todo? Cuando domines las leglas, el equipo será muy superior Yo trataré de no pegarte muy duro Chin Long no es para competir Cada equipo compite contra sí mismo Para jugar más tiempo y mejorar los movimientos Yo soy el mejor Tengo unos magníficos movimientos Siempre he jugado solo ¿Nos toca ayudarlo? ¿Sabes? El juego se ve muy difícil Tal vez nos deberíamos ir antes de que quedemos mal ¿Estás crazy? Tal vez tú Pero yo no Primera legla Está la lelta La pelota puede llegarte en cualquier momento Ah, ya me aburré Ahí va Sí, sí, Chase Ahora sí me concentraré Muy bien Legla 2 Comunicalse Envíen un mensaje en el pase Gol Yo leí tu pase Y el mensaje decía Anota un gol Entrenador de Chile es difícil Pero es peor de lo que imaginé Dímelo a mí ¡Ajá! ¡Están jugando a Chin Long! ¡Le dijimos que los extranjeros no pueden jugar a Chin Long! ¡Les advertimos! ¡Deben regresar a casa! Un momento ¿Cuál es la tercera regla? ¿Qué es esto? Ser muy fácil Entonces ¿El viaje no salió como planeamos? Las autoridades nos forzaron a salir Antes de que pudiéramos aprender lo necesario Nuestro juego contra Hydra es mañana Y el matador ha puesto a sus compañeros en su contra Él los reconquistará Volamos alrededor del mundo a un país divertido A jugar un juego de fútbol en el que no se anotan goles Nos sacaron los policías Espero que lo ayudes a entender cómo O se quedará en la banca Yo sé que el chilón puede ayudarme Pero no sé cómo Solo recuerda lo que el monje nos dijo No podemos hacerlo sin el monje ¿Pero por qué todos toman hoy mi maleta? Primero fue el monje y ahora eres tú Oye matador ¿Quién metió el pergamino en tu maleta? Matador Vamos por los muchachos ¿Estás mostrando los recordatorios de Solinesia? Cuéntanos, dude Sabemos que tuviste unas vacaciones por todo lo alto Esto es lo que fuimos a aprender a Solinesia Tres pergaminos, tres reglas de Chinlón ¡Maravilloso! Estos son los escritos originales De las tácticas Chinlón Te podemos enseñar, ¿eh? La primera regla trata de cómo estar listos La pelota puede llegarte en cualquier momento Esto es lo que el verdadero monje nos enseñó Yo te ayudaré a aprender Segunda regla Envía un mensaje con tu pase ¿Escribiré en el balón? Ten claridad de dónde quieres poner el balón Oh, entonces escribo en el balón ¡No hay que escribirlo en el balón! Ya lo sabía Y ahora mi regla favorita Tercera ley Tienes una oportunidad No la desaproveches La idea es volverse muy bueno Y después hacer movimientos El mejor momento es el presente ¿Cómo haces eso? ¡Eso fue increíble! ¿Qué fue el movimiento, Jakes? ¿Pareces bailando, playdance? Así ves Esto es lo que pasa cuando todos estamos pensando en equipo Dude, está bien que usemos Chinlón aquí Pero el matador es muy diferente cuando está frente a los admiradores Exacto Hoy hay partido en Stricalandia Se está hablando mucho de este juego contra Hydra Y lo que es más importante Hay muchas preguntas sobre los delanteros de los Super Stricas Bien, esperemos que estén un poco más ordenados en el juego de hoy Si no, Hydra será el ganador Como era de esperarse, el viaje nos ayudó mucho, entrenador El matador parecía un profesional del Chinlón durante la práctica Eso espero Espera y verá Si hoy no funciona Se quedará en la banca Por mucho, mucho tiempo Matador, hello ¡Dispiertan, amigo! ¡Quiero que vean cómo se hunden! Tengo que anotar para mantenerme en este equipo Y también tener contentos a mis seguidores que me adoran ¿Estás listo para hacer esto a la manera de Chinlón, amigo? ¡Esto es fútbol, Jake, no Chinlón! Tengo que jugar fuerte y rápido Y recuperar muchos balones Para demostrarle al entrenador Que aún soy el hombre que va a anotar para Super Stricas ¡Oh, no! ¡Oye, aquí! ¡Aquí! Seguro que esto le va a gustar al entrenador Parece que el matador no ha aprendido nada desde su último juego La defensa de los Super Stricas va a tener mucho trabajo si esto sigue así ¡Dude! No olvides la forma Chinlón Solo porque tus admiradores se volvieron locos Por favor, prueba que estamos equivocados hermano ¡El matador avanza sin problemas! ¡Oh, no! ¡Por encima del arco! ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estás haciendo? Con un equipo tan compacto Hay que pensar que si uno de los elementos falla Toda la maquinaria fallará ¡El Capitán Strode está pidiendo el balón! ¡Gol de Hydra! Los Super Stricas no muestran su reconocido juego de equipo ¡1-0 para Hydra! Pero parece que Super Stricas estuviera perdiendo por más de eso ¡Vaya! ¡Un jugador de Hydra se lesionó! Oye, matador ¿Por qué pateas al arco cada vez que tienes el balón? Hacer coles es lo que me hace tan bueno para este equipo, ¿no? ¡No! Un juego de equipo es lo que te hace bueno para el equipo No olvides lo que aprendimos Lo siento Mira, esto no termina Pero debemos ayudarnos mutuamente ¿Somos un equipo o qué? Super Stricas a las tres ¡1, 2, 3! ¡Super Stricas! Solamente dime qué es lo que necesitas que el matador haga ¡Jakes está empezando algo nuevo! ¡Sí! Parece que está organizando algún estilo de juego especial Prepárate El balón te puede llegar en cualquier momento Envíale un mensaje en tu pase Tengo un pase ¡Una oportunidad! ¡Matador! ¡Sí! ¡Los Super Stricas igualan! ¡El público se vuelve absolutamente loco! ¡Pero calma! ¡Aún no han ganado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un gol fantástico del legendario capitán de Super Stricas! ¡Sí! ¡Y quedan solo dos segundos! ¡Ja, ja, ja! Y de esa forma Super Stricas obtiene la victoria de las fauces de la derrota ¡Perfecto! Lo siento mucho, entrenador No anoté ningún gol Jugamos como un equipo y ganamos Eso es lo que importa ¿Todavía soy un Super Stricas? Por supuesto que sí ¿De dónde salió ese maravilloso estilo de juego acrobático, Shakes? De Solinesia ¿De dónde? ¡Ja, ja, ja! Una buena idea del entrenador ¿De quién más? Bueno, ahí lo tienen Ahora volvemos al estudio ¿Solinesia? ¡Oh, claro! ¡Chinlón! Tenemos un asunto pendiente ¡Chakes! ¿Y ahora a dónde vamos? A devolverle algo a nuestro amigo en Solinesia ¿Veremos a quién otra vez? Se llama Keen ¿Keen? ¿Ah? Sí, como digas ¿Por qué? ¡Chakes! ¡Esta vez, por favor, no juguemos chilón! ¡Ja, ja, ja! ¡Seguro! ¡Tic he retornado a Rasta! ¡Rasta, tranqui! ¡Shakes no tiene marca! ¡Túmbala, Shakes! Demasiado agresivo para el árbitro Los Superstricas tienen dos partidos muy importantes Uno contra Palmentiere Y otro contra Invencibles Unidos La presión se nota en la cara del entrenador ¡Falló! ¡Una sorprendente equivocación de este joven delantero! Su entrenador no debe estar muy contento ¿Qué es eso? Podrá ser... ¡Así es! ¡Un tiro perfecto! ¡Gol! ¡Qué gran gol! ¡Solo restan dos minutos para jugar! ¡Entrenador! ¡Está en el piso! ¿Qué? ¡Entrenador! ¡Strikers! ¡Super! ¡Strikers! Gracias por su aplicación para entrenar mi equipo, señor Krakowski Pero usted no tiene el nivel para entrenar un equipo de esta categoría, señor Bueno... Además, los Invencibles Unidos no necesitan un entrenador Tenemos una crisis de salud inesperada Lo que ha dejado por fuera al entrenador de Super Strikers Por lo menos por dos fechas ¿A quién llamarán para que los acompañe en los próximos dos partidos Contra el Club Palmentieri y los Invencibles Unidos? ¡Espere! Creo que finalmente le tengo un trabajo, señor Entrenar a los Invencibles Unidos sería un sueño hecho realidad No, el trabajo que le ofrezco es con los Super Strikers Pero usted trabajará para mí Será muy fácil Lo que tiene que hacer es que los Super Strikers pierdan contra nosotros ¿Y entonces, qué opinas? Sí, tiene una buena hoja de vida, pero... Ya dije que no puede moverse Sin estrés Yo estaba hablándole a... ¡No puede moverse! ¡Significa que no puede moverse! Sin estrés significa sin estrés, ¿claro? Tienes que olvidarte del trabajo Olvidar a los Super Strikers Y debes comer algo No puedo... Sí, sí puedes Y lo vas a hacer Sí, tiene una buena hoja de vida Pero... Bueno, ya lo oyeron Nos tocará... Trabajar con ese tipo Kraukowski ¿Sí? Si el entrenador dice que es bueno Correcto, my friend Órdenes son órdenes Bueno... Hagámoslo entrar ¿Entonces este es el legendario centro de entrenamiento de los famosos Super Strikers? Hace años no veía uno de estos ¿En serio? Es una nueva máquina que inventaron El tapete Match Mat Ah, sí, claro Por supuesto Pero esto sí nunca lo había visto Bueno... ¿Y por qué no empezamos? Te presentaré al equipo Bloque Gigante North Shore El Matador El Matador Tigre Tornado Tranqui Y Shakes Ser organizados es muy importante para poderle ganar al Palmi en Thierry Primero Pónganse esto La defensa junta El medio campo Y el resto Creí que solo el entrenador tenía métodos extraños Oye, Matador ¡Espérame! ¡Espérame! Entrenador Me gustaría hablarte sobre el entrenamiento ¿Sí? No quiero respetarte Pero no creo que ese estilo de juego sea el mejor para nosotros ¿De verdad? ¿Con que así es la cosa? Es que no se siente bien, entrenador Lo que no se siente bien es que estén cuestionando mis decisiones Si no pueden confiar en mí ¿Para qué los estoy entrenando? Ustedes van a escucharme sin hacer preguntas Y esta es mi última palabra Entrenador Hay algo de Krakowski que no está bien Shakes Los entrenadores tienen distintos métodos Ten confianza en Krakowski Y ten la mente abierta a sus ideas Pero él no ha entendido nuestro estilo Algunas veces las técnicas más extrañas Logran los mejores resultados en el campo Tienes razón Gracias, entrenador Oye, si juegan como quiere Krakowski Podrían perder contra el Palminteriore Y los Invencibles Unidos Es verdad, Gonzalo Pero deberíamos darle una oportunidad Probablemente Su método funcione Entonces Señor, todo está saliendo como lo planeamos Bien Nuestra táctica nos garantiza que los Superstricas perderán Contra Palminteri mañana Y luego Contra los Invencibles Unidos El trofeo de la Superliga Será mío Superstricas está usando hoy un extraña táctica Contra el Palminteri Mantengan la línea No vayan a romper la formación Tranquilo, Monsieur Krakowski No queremos otro entrenador en el hospital Gigante apenas pudo salvar ese tiro de Donaldo No tenemos ninguna oportunidad Contra los Invencibles Unidos Si seguimos jugando así Trata de hacerle un tiro corto a Shakes Parece que el entrenador de reemplazo No está haciendo las cosas bien Y ahora el balón lo tiene el Palminteri Podrán sacar ventaja de esta extraña táctica de los Superstricas ¡Gol de Donaldo! La defensa de los Superstricas no está marcando ¡Esto es muy crazy! Para mí es difícil creer que este es el equipo que se supone va a ganar el título ¡Gol de Donaldo! ¡Gol de Donaldo! ¡Gol de Donaldo! ¡Gol de Donaldo! Hola Estoy bastante relajado ¡Súper Estricas pierde contra el Club Palmentieri 2 a 0! Si los Super Estricas quieren ganar el título de la Super Liga, Krakowski tiene que estar mejor preparado para el juego contra los Invencibles Unidos. Miren muchachos, está bien, estas cosas pasan, no fue tan malo, hoy nos veíamos como simples principiantes. Señores, como su nuevo entrenador, les prometo que haremos funcionar nuestro estilo de juego, antes de enfrentarnos a los Invencibles Unidos. Bueno, entonces tendrá que funcionar mañana. No, la práctica de mañana quedó cancelada. Ustedes jugaron muy duro hoy, y necesitan un descanso. No sé qué estás planeando, pero lo voy a averiguar. Oye, Jakes, un partido complicado. Ah, sí, escucha, creo que es hora de que hagamos una investigación. Soy todo oídos. Krakowski parece querer que perdamos, y tenemos que saber por qué. Ajá. Reúne evidencias y se las llevaremos al entrenador. Ningún trabajo le queda grande a Spensa, investigador privado. Gonzalo, el tiempo se acaba. Hoy tenemos partido. Tú dime que tienes algo. Jakes, lo he estado siguiendo durante dos días, y está limpio, amigo. Espérame un momento. Jakes, ya te llamo. Buen trabajo. Asegúrese que los Superstricas jueguen tan mal como jugaron la semana pasada. Y ganaremos hoy, seguro. Te atrapé. Oye, oye tú, pequeño, devuélveme eso. ¿En verdad ves cómo es suave? ¿Qué fue eso? Vino de ahí. Bien, rufianes. Voy a llevar esto al entrenador. Hoy tenemos partido en Stricalandia. Todos nos preguntamos si los Superstricas están listos para enfrentar a los Invencibles unidos. Mi plan funciona a la perfección. Krakowski está destruyendo el trabajo que el antiguo entrenador hizo con los Superstricas. Hoy vamos a ganar. Por supuesto. Esperamos que Krakowski tenga un nuevo plan para los hombres de Rafa. Bueno, muchachos, es ahora. Llegó el momento. En el último juego no nos fue muy bien. Por lo que esta vez, cumplan con lo planeado. ¿Entendido? Los Superstricas se ven más como una banda marcial que como un equipo de fútbol. ¡Vuelvan a su formación! ¿Lo vieron? Hubieran estado bien ubicados y no rompen la formación. Están muy juntos. ¡Empiden el valor a los laterales! ¡Vuelvan a su formación! ¡Vuelvan a su formación! ¡Gol! ¡Una volea increíble de Gaga! ¡Y el marcador está a 1-0 para los Invencibles Unidos! ¿Qué está haciendo Rasta? ¡Si se sale de la formación otra vez, lo saco del partido! ¡Trakowski está tratando de hacernos perder! Ya lo sé, bro. Ya tengo el remedio para eso. Yo estoy casi seguro de que no necesito cirugía. ¡Está bien! ¡Soy yo, entrenador Gonzalo! ¡Shakes dice que tengo que entregarte esto pronto! ¡Buen trabajo! ¡Shakes tenía razón! ¡Si juegan todo el día con esa formación alocada, los Invencibles Unidos los destruirán! ¿Tengo algo en mi cara? Son movimientos nuevos y alineaciones para el equipo. ¡Llévaselos a Rasta inmediatamente! La temporada depende de eso. ¡Claro, entrenador! ¡Súper estricas! ¡Aquí viene Gonzalo, investigador privado, a salvar el día! ¡Escola, escola! ¡La televisión! ¡El partido! Sé que es un juego importante. Y que ha sido muy bueno. No creo que le haga mal mirar un rato. ¡Va! Oigan, abran esta puerta de inmediato. No podemos hacerlo. ¡Sí, parece que se atascó! ¡Déjenme entrar! ¡Hola! ¡Qué es lo que quiere! Nada. Estoy aquí para entregar un regalo. ¿A entregar algo? ¡Esto es ridículo! Un pequeño regalo del entrenador. ¿Y por qué el mío está manchado? Jake siempre tuvo la razón. Krakovski está trabajando para los Invencibles Unidos. No jugaremos más como quiere Krakovski. Llegó el momento de jugar a nuestra manera. A la manera de los super estricas. ¡Uno, dos, tres! ¡Súper estricas! Ahora, tengo una pequeña película que les voy a mostrar cuando termine el partido. Lo siento mucho, entrenador. Hermano, esa puerta estaba trabada. No te preocupes, men. Les dije que mantengan tu línea. ¡Sigan con el plan! ¡Si no, estaré en problemas! ¡Quiero decir, estaremos en problemas! ¡Atrás de la línea! ¡Finalmente se ven como el equipo que yo conozco! ¡Con mucha destreza e instinto! ¡Gol! ¡Súper estricas descuenta uno! ¡Necesitan otro para empatar y dos para llevar su triunfo a casa! ¡Gol! ¡Los super estricas han igualado! ¡Lo que les haya dicho Krakovski durante el medio tiempo está funcionando! ¿Qué? ¡Así se hace! Pero, ¿y si intentamos, eh...? Sí, entrenador, lo que diga. No hay problema. ¡Manténganse juntos y sigan su corazón! Yo no puedo seguir mi corazón si Krakovski está cerca. Pero, tal vez... Denle un momento, muchachos. Él va... a explotar justamente... ahora. ¿Qué hacen? ¡Yo dije! ¡Entrenador! ¡Atrás de la línea! ¡Shakes! ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¡Yo! ¡Yo! ¡Solo estaba! ¡Yo! ¿Puede ver el partido desde las graderías, entrenador? ¡No es muy usual que saquen al entrenador! No, la última vez fue... fue... bueno, hace mucho tiempo. ¡Shakes se la pasa a Tranky! Esto va a mejorar. ¡Gol! ¡Shakes voy a los Superstricas arriba con esa jugada! ¡Y los Superstricas terminan ganando 3 a 2! ¡Está despedido! ¡Esperen un momento! ¡Hay algo en la pantalla gigante! ¡El entrenador suplente de los Superstricas está trabajando realmente para los Invencibles unidos! ¡Y ganaremos hoy! ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Y qué vergüenza! ¡Ah! 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 Krakowski estuviera trabajando también! ¡Oh, no! ¡No era Krakowski! ¡Fuiste tú! ¡Hm! ¿Hm? ¡Hm! ¡Jajajajajaja! ¡Tenemos una semana para hallar las debilidades de los Superstricas y volverlas más grandes! Los Superstricas quieren aumentar su racha ganadora con el partido de hoy. Ellos han dominado, pero solo han anotado un gol. Solo quedan segundos en el tiempo suplementario. ¿Podrá Sam Inc. empatar? ¿Podrá la defensa contenerlos? Tienen algunos problemas aquí. Falta comunicación entre Bloke y North Show. ¿Podrá Bloke volver a encontrar el balón? ¡Somalí avanza y... ¡No! ¡Bloke la despeja! ¿Contra North Show? ¡Gol de Sam Inc! Este empate significa que Superstricas dejó escapar unos puntos valiosos. El partido contra Technicali va a ser muy complicado. Tienen algunos problemas aquí. Falta comunicación entre Bloke y North Show. ¡Ajá! La falta de comunicación de los Superstricas va a ser nuestra salvación. ¡Ja, ja, 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 ja! El Bloke no es un jugador que hable mucho dentro o fuera del campo, pero su sentido para el juego es muy instintivo. Desafortunadamente lo que vimos hoy fue inusualmente descuidado de su parte. Soy Ben Zed transmitiendo en vivo desde Strikalandia. Los Super Strikas han demostrado que si no se comunican, se mueren. Entonces, si destruimos su comunicación, tendremos la llave para ganarles. Pero, ¿cómo? Yo he grabado todos los partidos que se han jugado en la Super Liga. Estoy seguro de que la respuesta se encuentra aquí en algún lugar. Y yo la voy a encontrar. Bloque, ¿qué haces? Ya nos vamos al campo secreto de entrenamiento. Muy bien, ¿pero por qué desocupas tu casillero? ¿Qué? De ningún modo, hermano, tú no vas a renunciar. Mira, el entrenador preparó un entrenamiento especial para que trabajemos en lo que sucedió ayer. Está bien, entonces haremos un trato. Te quedas por un partido más. Y si le ganamos al técnicali, te quedarás en el equipo. Y si perdemos, puedes renunciar y te irás a donde te plazca. ¿Es un trato? No sé. Ahora vamos. Tenemos que entrenar, Bloque. ¡Dude! ¿Vamos a divertirnos o qué? ¿Qué tienes planeado, entrenador? Ya verás. O tal vez no. Espera. ¡Atrás! ¿Atrás? ¿Dónde estás? Sí, eso es. El azul contra el palmentieri. Durante los últimos 15 minutos de este partido, la neblina era tan densa que ninguno de los dos equipos podía ver ni anotar. Así es. Si puedo recrear las mismas condiciones en el estadio, podremos ganarles a los super estricas. Cuando juguemos la otra semana contra técnicali, la comunicación será la llave para trabajar como un equipo y ganar como un equipo. No vamos a dejar ni un hueco en la defensa, entrenador. ¡Yeah! Atención. Hoy vamos a entrenar sin hablar entre nosotros. Se pueden comunicar sin usar sus voces. Pero, entrenador, ¿esto qué tiene que ver con el fútbol no entender? ¿Cómo sabes? Cuando Tranky te la cruza en el campo de juegos y no te lo dice, ¿ah? Oh, eso es fácil. Yo leo sus señales, sus movimientos de manos y de cabeza. A eso se le llama comunicación silenciosa. Tú sabes cuánto ruido hacen los espectadores. ¿Algo como esto? Es como estar en la tierra de los estricas. Bien, muchachos. Muéstrenme lo que tienen. Atacantes contra defensas. ¡Ahora! ¿Qué? ¡No puedo oír lo que estás diciendo! Buen trabajo. Pero porque eso fue lo más fácil. ¡Ah! ¡Ahora no puedo ver nada! Eh, entrenador, ¿cómo se supone que jugaremos si no podemos ver nada? ¿Qué pasaría si por algún motivo no pudieras escuchar o ver? ¡Eso no va a pasar, entrenador! Ya conocen el juego de los otros. ¿Por qué no ensayan? Ahora, miremos cómo les fue. Muchachos, ¿ustedes están buscando esto? No te preocupes, Bloque. Si estás ahí, en algún lugar, todo va a estar bien. Porque jamás jugaremos en la oscuridad. El partido favorece a los super estricas. ¿Hasta qué? De repente, el clima ha cambiado. ¡No puedes ganar si no ves a tus compañeros de equipo! Pero eso no va a detener a Technicali. Probando, uno, dos, tres. Probando, probando. Lo escucho fuerte y claro, señor. ¡Excelente! Quedarán completamente ciegos por la niebla. Pero, ¿y cómo vamos a hacer para ver? ¿Y tú puedes oírme? Ajá. ¡Ya salte aquí! Esto va a funcionar mucho mejor de lo que pensé. El Bloque no es un jugador que hable mucho dentro o fuera del campo. Pero su sentido para el juego es muy instintivo. Desafortunadamente, lo que vimos hoy fue inusualmente descuidado de su parte. Soy Ben Zedt transmitiendo en vivo desde Stryka Land. Escucha, Bloque. Te quedas por un partido más. Y si le ganamos al Technicali, te quedarás en el... ¡Hoy hay partido! Y muchos estarían de acuerdo en que Technicali no tiene lo que se necesita para vencer a los Superstricas. ¿Qué? ¡Vengan, vengan! ¡Comunicación silenciosa! Mírense unos a otros, lean a los otros, porque no van a poder escucharse unos a otros. ¡Todos van a usar esto! ¡Súperstricas! ¡Ajá! Tal parece que los Superstricas han estado trabajando en la comunicación. Lástima que no van a poder verse unos a otros. ¡Buenas suertes, Superstricas! ¡Vamos a jugar un gran partido, brothers! ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo? ¡Que tengan un gran partido! ¡Seguro, sí! ¡Oye, ten un gran partido! Y los admiradores se preguntan... ¿Será que Bloque está en capacidad de mantenerse a la altura de su equipo hoy? ¡Parece que Tranqui está bailando en el campo! ¡Es increíble! ¡Una pequeña señal y se entendieron a la perfección! ¿Cómo lo hacen? ¡Es increíble! ¡Gol de los Superstricas! Parece que los Superstricas se comunican muy claramente. Y están diciendo... ¡Queremos goles! No por mucho tiempo, Superstricas. No por mucho. ¡Ahora miremos si los defensas han aprendido lo suyo! ¡Un trabajo increíble de los defensas de Superstricas! ¡Así es! ¡Claro y conciso! ¡Ahora miremos si los defensas de Superstricas están usando un idioma que Tecnicali no entiende! ¡Sí! ¡Se llama Fútbol! ¡Bloque desarma al rival! ¡Yo no lo vi venir! ¡Sí! ¡Bloque despeja! ¡Wow! ¡Casi llega a la otra portería! ¡Gol! ¡Shakes con otro gol! ¡Su segunda anotación del día! ¡Le ha hecho mucho daño al equipo de casa hoy! ¡Solo faltan 15 minutos por jugar! ¿Será que Tecnicali puede remontar? ¡La verdad se necesitaría de un milagro, creo yo! ¡Ya se divirtieron suficiente por hoy! ¡Superstricas! ¿Viste, Bloque? ¡Arreglamos el problema! ¡Te quedas en Estricalandia! ¿Puedes creer esto? ¡Increíble! ¡Hace menos de cinco minutos teníamos un día despejado! ¡Eso es! ¡No lo creé! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Vamos, hermano! ¡Ganemos este juego! ¡A la izquierda! ¡Doce yardas! ¡Es un gol! ¡Oye, creo! ¡Mira! ¿Tú viste eso? ¡No! ¡Yo! ¡Sí! ¡Eso creo! ¡Eso fue un gol! ¡Increíble! ¡Tecnicali ha hecho una anotación! ¡No entiendo cómo hacen para ver el balón! ¡Un interesante cambio de eventos en este segundo tiempo! ¡Estamos encerrados en una cabina! ¡Es toda tuya! ¡Empaten! ¡Ahora! 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 ¡Dos pasos a tu izquierda! ¡No! ¡Tú otra izquierda! ¡Ahora! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Tecnicali bajo estas condiciones está jugando de una manera increíble! ¡En patarón! ¡Pero en qué momento! ¿En qué momento? ¡Oh! ¡Tecnicali ha vuelto del abismo! ¡Ja, ja! ¡No estoy seguro de cuánto tiempo más podamos jugar! ¡Escúchenme! ¡Vuelvan a su camerino! ¡Necesito unos minutos para hablar con los oficiales del partido! ¡Tal vez despeje la niebla! ¡No lo creo! ¡Oye! ¡El partido termina en el último instante! ¡Todos tenemos que estar concentrados! ¡¿Cómo nos vamos a concentrar si ni siquiera podemos ver?! ¡Ellos terminan el partido y nos repartimos los puntos! ¡Oh! ¡Nos pueden dejar terminar el partido! ¡Necesitan un milagro! ¡Ey! ¡Ellos obtuvieron uno! ¡Pero cómo ven el balón! ¡Sí! ¡¿Cómo hacen para anotar?! ¡Eso no importa! ¡Necesitamos ganarle a Tecnicali a pesar de las posibilidades! ¡Si volvemos a salir, solo tendremos 10 minutos de juego! ¡Debemos encontrar una solución pronto! ¡Dudes! ¡Necesitamos un plan B! ¡No lo veré! ¡Bloque tiene una idea! ¡Braile! ¡Es la escritura para gente que no puede ver! ¡De verdad, Brian! ¿Eso significa... ¡Gol? ¡Sí, claro! ¡Esto es brillante! ¡El bloque quiere anotar un gol! ¡¿Por qué no pensamos en eso?! ¡Ajá! ¡Sí, lo tengo! Pero necesitamos otro hombre para alcanzar los números de los puntos Es un lanzamiento muy largo Muchachos, Tecnicali quiere terminar el partido ¿Ustedes qué quieren hacer? ¡Sí! ¡Vamos! A las tres ¡Uno, dos, tres ¡Súperesquikas! ¿Qué? ¿En qué están pensando? No estoy seguro de lo que está pasando ahí abajo Pero en poco tiempo sonará el pitazo final Para que el árbitro termine el partido Todos estamos luchando para poder seguir y ver el balón ahí abajo Aún escucho el ruido del público, pero no los podemos ver Debemos retrasar su ataque El bloque toma posesión Y empieza el plan de la cuenta regresiva para anotar ¿Listo? A tu izquierda Y preparado Derecha ¡Ahora! Así es Toma cinco pasos más y golpeala ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahora! ¡A la izquierda! ¡No! ¡Diez a tu derecha! ¡No! ¡Veintitrés pasos a tu izquierda! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden hacerlo? Es difícil de decir, pero creo que Jakes tiene el balón Final del camino, Jakes A nadie le podrás pasar la pelota ¿Dónde está el bloque? Aparece, bloque La verdad es que es... ¿El bloque? ¡Sí! ¡La nota! ¡Gol de Super Strikas! ¡Qué magnífica muestra de verdadero juego en equipo! ¡Los Super Strikas ganan! ¡Increíble que ambos equipos jugaran tan bien bajo estas condiciones! ¡Sí, bloque! ¡Dice campeón en braille! Bueno, la verdad... ¡Este... ¡Con permiso! ¡No! ¡No, en serio! Yo les iba a decir que usáramos la cosa con los puntos ¡Wow! ¡Tú eres el bloque! ¡Yo debía saberlo! ¡Siento mucho haberme ido! El partido de ayer fue el mejor que yo haya visto Bueno, fue difícil de ver En las noticias decía que hiciste este movimiento Tú hiciste esto Y luego... ¡Adiós, bloque! ¡No hay, bro! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Nos! 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 CC por Antarctica Films Argentina